Bueno, pues vaya que si se lo merecen el día de hoy, hijos de puta, la PGR anuncia que básicamente César Duarte es una blanca palomita. Mi nana que en paz descanse decía, el que nada debe nada teme, si es una blanca palomita y si no hay bases para seguir la investigación por lavado de dinero y las triangulaciones y todas estas cosas de las que se le acusan a César Duarte, el ex gobernador priista de Chihuahua, ¿por qué huyó? ¿Por qué se fue a Estados Unidos y parece que se lo tragó la tierra? ¿Por qué César Duarte era pedido en extradición, ocho pedidos de extradición en esta faramalla, en este circo, en este teatro que hizo la PGR? ¿Y la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Y la Secretaría de Gobernación? ¿Para qué? ¿Para que hoy no salgan con que van a perdonarle y hasta besarle la mano a César Duarte? Es un escándalo, bien lo diría Javier Corral, el gobernador actual, el gobernador panista de Chihuahua. Chihuahua. Un escándalo. Y sí, sí creo que Enrique Peña Nieto lo está protegiendo. ¿Por qué? Porque tal vez este, el de Chihuahua, sea el escándalo y la estructura más importante de la triangulación de dineros. Recuerde que entre los señalados estaba Manlio Fabio Beltrones, el exdirigente nacional del PRI. Y se señalaba esta triangulación de dinero desde Chihuahua a la Secretaría de Hacienda, en ese entonces, de Luis Videgaray. Señoras y señores, estamos ante algo grotesco, triste. Nada más falta que en unos meses nos digan que Javier Duarte también es una blanca palomita y que Roberto Borges en efecto sí es uno de los rostros del nuevo PRI, como los presumía en su momento Enrique Peña Nieto. La PGR perdona a César Duarte. Con eso voy a iniciar el día de hoy, porque sé que hay muchas noticias, incluso denuncias del exfiscal incómodo Nieto, ¿se acuerda? El de la FEPADE. El que estaba investigando a Emilio Lozoya por el caso de Brecht. Dice que teme por su vida porque lo han intentado sobornar desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y que por ahí incluso le han mandado fotos con otra mujer a su esposa. La PGR, perdona a César Duarte, es una vergüenza, un escándalo. Enrique Peña Nieto lo está protegiendo, dice Javier Corral. En los documentos enviados por la PGR se destaca, y estos documentos al activista Jaime García Chávez, se destaca que esta representación social propone la consulta del no ejercicio de acción penal conforme a los argumentos legales hechos valer en los apartados que anteceden por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal. Tras conocer la decisión de la PGR, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, jurado, aseguró que el carpetazo que la dependencia dio a la indagatoria contra César Duarte es un claro intento de impunidad y confirma que el presidente Peña Nieto no ha superado los compromisos políticos que tiene con el exmandatario. Pues así, así las cosas. En México, la PGR cree que César Duarte es una blanca palomita. Y José Antonio Meade, el candidato del PRI a la presidencia de México, evade el caso de César Duarte. Dice, a mí no me toca juzgarlo, dice el muy convenenciero José Antonio Meade. Ya vamos a platicar de esto y otras cosas, pero primero déjenme...